Muy buenas a todos, que me hicieron un nuevo episodio de nuestra serie de Fuerzas Horizon 2 Como pueden ver estamos aquí, pues acá en el episodio pasado mejor dicho Salimos de consumizar nuestro Camaro SS en 1979 Porque yo quería irme en el viaje con este carro Y lo quería mejorar al máximo y pues lo mejoré al máximo No lo he hecho a Tuneo, pero después voy a ver como es Vamos a ir aquí para ver como es esto del viaje Por carretera este que tenemos que hacer Ya, antes de empezar el video apreté para ver como iba a ser Y pues me dijo que ahora podía coger lo que quería Con los carros que quería coger en la próxima temporada Así que bueno, en el próximo lugar a donde vamos a ir Y ya esto se está pareciendo un poquito a Fuerza Motorsport 5 Porque Fuerza Motorsport 5 es así como tienes carreras con las camionetas Con los músculos y tal Y pues puedes escoger la que quieras hacer Ahora Como que quiero hacer uno de estos de carros de estos Con un Camaro o algo Ok, aquí tenemos el Shelby GT500 500 Oh, este es el corbete de este año Este corbete me gusta mucho Pero yo quiero, a mi me gustan más los músculos estos Los músculos Ahora, me gusta más el Camaro Que el Shelby Yo voy a tener todos estos carros, a ver Eh, un corbete 797 782 7476 En verdad no sé, no sé que les gustaría a ustedes que use mejor Porque en verdad no sé, no tengo idea que quisiera usar El este o el Camaro Tío, esto está siendo demasiado para mí Demasiado, demasiado Dios mío Oh, mira, nunca en un juego Este, este, el corbete Stingray Este es de este año, ¿verdad? Pues lo voy a usar porque este carro no lo vi en el Moto X5 Y lo quiero tratar Ya, me lo voy a comprar Ya, para que no haya dilema de que coge el Camaro Y que coge el Mustang No, no Bueno, el Mustang en verdad no es Shelby Eh, con ese carro puedo hacer el Shelby de De Toby Marshall El de De Need for Speed A ver si cargan las cositas estas ya Pim pam, pim pam Dale, carga Nunca se me había demorado tanto las pinturas estas O será que no hay pinturas? Déjame ver los colores normales Un azul yo creo que le pega bastante a este carro Eh, puedes Por favor Cambiar la cámara Eh, no sé que color ponerle Me gusta este color Ya Eh, sí Yo creo que ese va a ser el color con el que vamos a ir A ver un rojo No, 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 no Un azul Vamos Con los ojos cerrados Ah, es que este tiene la Vamos a ir así limpio Sin, sin ningunos colores Y nada Ya Yo, yo Por mi mismo Yo lo hiciera con Olor a coche nuevo Uh, este creo que es el primer coche que compramos online Si Eh, creo que si Bueno No, no va No es una lesión tan mala Porque en verdad Este es uno de los coches que pusieron nuevo en el Fuerza Horizon 2 Que no estuvieron en los otros fuerzas Y vamos a ver como es Vamos a esperar a que Que me Que me dé ahí Pim pam, pim pam Carga, carga 10.000 años Dios mío En serio se ha demorado mucho Te has inscrito para este campeonato en Sisteron Acostúmbrate al coche de camino hacia allí Ok Eh, pues Eh, lo que le iba a comentar era que Las cositas así como de comprar en la tienda esa de coche Como se demora un poco Eh, estaba cuando le puse el color al 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 Ferrari Challenge Mío Le puse el negro y después se me quitó No sé, hubo un bug ahí Hola ¿Listo para un reto? ¿Algo de emoción? Hay una ruta panorámica más adelante Quédate conmigo Va a ser movido Debía haberlo hecho Rally Me cago en todo Me recomendaban que hiciera rally Y yo escogí con ir con otra Con otra cosa Uh, el tío se le va Se le va Bueno, no le importa ya que Uh, mira que lindo está esto Uh, ya, ya Voy a hacer drift Nada más que pueda Mejoro el carro este Para hacer drift Temos estratosféricos Estilo, elegancia Y presión sonora Como si Mira la parte de intro ¿Sabes? Ok, bye Oh, no tenía que ir atrás de él Muy bien Eso estuvo muy bueno Dios mío Soy el mejor No, no, no A ver, a ver Que no quiero No quiero ir con el cristal roto Uh Ahí, ahí Casi lo rompo de nuevo Ok, vamos a irle en esta cámara Pensaba que ese era el hombre Que teníamos que seguir Y en verdad Y en verdad no tenemos que seguir a nadie Solo tenemos que Siempre se me van las curvas ¿Puedo ir por aquí? No No puedo hacer ninguna Estoy teniendo problemas con este carro No, no Mira cuánto estuvo escape Me ha dado el todo Mira cuánto estuvo escape Bueno, el Copete Stingray de 2014 Hay pocos carros que ponen en los juegos Así que son del año en que uno está En el 2014 Siempre me vuelo todas las curvas Estoy como distraído, ¿no? Mirando al Copete En vez de ponerme a... La música que me meten un Copete por la cara Vamos Ahí Vamos chicos, vamos Venga, único Ups Ah, esto es muerto Esto es muerto Esto es muerto Dios, qué... Se me rompió la de Cris de adelante Mira qué bonito Miren qué bonito Me doy Dios mío Es que es verdad Las vistas son flipantes Este carro no, no Yo no le agrado mucho a este carro creo yo Yo creo que estas carreras que vamos a hacer ahora Son mucho de off-road Por así, por el campo Por el campo Y yo me cogí a hacer con carros así Super pro Como un modern Mósulo Y no creo que fue la mejor idea que he hecho en toda mi vida La mejor idea La mejor cosa que he hecho Me estoy yendo de donde tengo que ir Miren esto Díganme que esto no es bonito Coñero, qué tal Mira por donde Tengo un club Dios mío Es que no No es normal La cosa que Caiga en este juego Tengo el cacho El carro El carro hecho Mierda Oye, esto es que no sé pronunciar Ni una palabra ¿O quieres decir todos los días? Miren esto Miren estas vistas Se me va, se me va, se me va No, no, no No creo que este carro fue la mejor idea que he tenido Para nada Oh, vale Oh, Dios mío Mira, si pudiera virar para atrás Y comprarme un carrito de eso De De bubu caca De eso De hacer el rally Lo hiciera Porque en serio Debía haber mirado primero la zona que estaba yendo Esto es puro campo Me voy a hacer Cisterón Esto de hacer carreras en puro campo Eso Tengo idea como lo voy a hacer Este juego da un montón de 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 logros Y me encanta Me encanta Ya que el Moto Poggle 5 no tenía casi logros Vamos Compañero Madre mía El campeonato Modern Muscle En esta competición Hay auténticas bestias El Mustang El Charger El Stingray Venga colega Elige una carrera Para que empiece el campeonato Y dijo los nombres más raros Quiero ir a ver el aeropuerto después Porque no hacemos una carrera Y después para terminar el esto Pues vamos a ver una Carrera de circuito Vamos a hacer esta Carrera callejera Esto que cosa es Dios mío Vamos Espere Primero tengo que probar esto Obligado 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 No 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 Primero Miren eso Un clásico abandonado Afuera de Cisteron Y que está supuesto En los tablal Hacer eso Como que hay un clásico Y Y Oh aquí Vamos a hacer esa carrerita Que tenemos aquí Primero Y después vamos a ir a buscar Ese carro Es como que creo Un carro Que si lo encuentras Es tuyo ¿No? Supongo Miren Eso es lo que vamos a estar manejando Uno de mis carros favoritos Vamos a hacerlo Obligado Este carro Me lo voy a estar comprando En este juego Vamos Nada más que tenga dinero Esquiva el tráfico Mediodía No sé qué cosa En un Pagani sonda Vamos 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 Miren esto Que bestia Que bestia Dios mío No 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 Eso no estuvo para nada bueno No me di cuenta Que era una rotonda Disculpen por eso No me di cuenta Que era una rotonda Vamos 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 Quinto cambio Ahora el carro Lo voy a poder manejar Un poquito mejor Ya que estaba en quinto cambio Ups Sexto Vamos Compañero Vamos Compañero No Acabo Acabo de darle un carro A una velocidad Demasiada Alta Creo que digamos Como cerca de 300 O entre 100 Dios mío Miren la carretera Esta Este carro No tiene siete cambios Es un carro Bastante viejo Y es uno De los carros favoritos Mio Bueno Bastante viejo Es como Desde 2000 Principio 2000 Oh Dios mío Tiene siete cambios Pero Pero Va al límite Uh Ratonda No 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 La rotonda Me 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 Vale Ok Vamos A un poquito Espera Ya que lo tengo Hecho Bucucaca Dios mío Me encanta Este carro En serio Y es larga Esta carrera Ya se está Acabando A acabar Ahí Toma la segunda salida En la rotonda La rotonda Si la rotonda Claro Creo que la voy a fallar Porque tenía que haberle pasado 20 carros por el lado Y solo le pasé 19 Contando a este Que le voy a pasar por el lado Aquí Oh no Oh no Oh no Oh no No Lo conseguí Yes Al final Justo al final Lo conseguimos Chicos Ay Que bueno He conseguido 20 habilidades Y para que me sirven Las 20 habilidades Ok Puedo poner Continuar No me di cuenta 10.000 Me dieron bastante Me dieron bastante Vamos Vamos Eso es Te da más Hasta que alguna carrera Vamos chicos Vamos Concentraciones de coche Y como hago Concentraciones de coche Hay un montón de cosas De este juego Que Obligo Vaya Obvio No lo sé Porque Ganancias totales Porque En total En verdad El juego Salió ayer Pero Quiero este carrito Primero Antes de hacer Todas las carreras Antes de hacer Todas las carreras Quiero ese carrito La segunda salida En la rotonda La rotonda Esta Vamos Oh También Si rompen Los Pues Los carteles Eso que hay Por ahí Por todo el mapa Hay carteles Y los rompes Cuando vayas A teletransportarte Rápido Hacer un viaje Rápido Pues Te sirven Para descontarte Dinero Estos Estos Que habían ahí Creo Creo que era Uno de esos Oh no SR Y ese carro ¿Por qué sale SR? Bueno No sé Puedo meterme por aquí Mira que lindo El campo este De flores Ya Ya ahora Supuestamente Por esta zona Hay un carro Que Hay un carro Que Pues Está ahí Que nadie lo quiere Bueno que están tratando De cogerlo Has llegado a tu destino Y está lloviendo Nos va a tomar un poquito De tiempo Encontrar este carro Imagínense encontrar un carro Como Que Si están Pueden estar En cualquier lugar Ahí adentro O quizás En esta casa Bueno Dijo que estaba Abandonado el carro Pero En una casa Abandonado No creo Es una motocicleta Ahí no estaba No estoy hablando Porque estoy concentrándome Para ver si Puedo coger este ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Y esta carretera aquí? Oh Es la carretera Esta Parece que es un Oh Este es el highway Principal Creo Oh No, no, no El highway Se divide Chavales Que es demasiado Demasiado A ver Vamos a Vamos a ver Si podemos encontrar Este carro Ya Pim pam Pim pam Pim pam Quiero ese carro Seguro está por allá abajo Es que imposible Es imposible En sí En sí ¿Cómo vas a encontrar Un carro? Vamos a Vamos a buscar La parte izquierda Del mapa Y ya después Veremos qué hacemos Porque en serio No Y también seguro No estoy seguro Si es en esto Tú sabes Ustedes saben No sé si es esto No sé si es aquí Parece que sí Pero no sé si es aquí Porque creo que eso No lo tenía Antes Estoy tratando de rodear Primero Antes de ¿Dónde está Carrecito? Dispones de varias tiradas Para el agua Oh Quiero Quiero Ya miren Vamos a terminar Esto aquí Y vamos a ir Directo para la misión Que vamos a hacer Y después Vamos a Y después Mira Vamos a ir directo Por aquí Y ya Vamos a terminar Esto Vamos a ir Para acá Vamos seguro A hacer una carrera De esa Que está ahí Alante Y No vamos a hacerla Vamos a ir Hasta ahí Manejando Y después Pues Lo hacemos En el próximo episodio Porque este episodio En serio No hicimos Las cosas como dan Contra los carros Ya Vamos a parar De encontrar este carro Yo esto lo busco Fuera de cámara Porque vamos Ahí no voy a encontrar nada Oh Espérate Espérate Que ahí hay Unas casitas Ya Termino de mirar aquí Y me voy Se lo juro Que acaba de pasar Coches Abandonados Encontrados A ver Que tenemos Ahí Oh Genial Es un Renault Alpine A110 Y a juzgar Por esas pegatinas Le iban las carreras A lo mejor Puede volver A competir Con unas cuantas Reparaciones ¿No? Y nuestro personaje Nos habla Bueno Y encontramos Lo que tenemos Que encontrar Puedo ocuparme De esto Deja que me lo lleve Al garaje Y te mantendré Informado Bueno Ese carro Ya es de nosotros Podemos encontrar Nueve Má Por el mapa Así que vamos A irle encontrando Eso Obvio que sí Porque quiero Más carritos Son carritos gratis Ven Ahí Ahí lo encontró Perfecto A ver Que carrera Queremos hacer Después Vamos a hacer El próximo episodio De esta carrera Vamos a ir Moviéndonos Ahí Y bueno Me voy despidiendo Porque Me está encantando Este juego Y espero Que a ustedes También les esté gustando Así que Chicos Si les ha gustado Dejen un like Si no lo han hecho Suscríbanse A que me ha gustado Dejen un like Si no lo han hecho Suscríbanse A que me ha gustado